Un comerciante fue asesinado de al menos tres balazos en la cabeza por sujetos desconocidos cuando se dirigía a su hogar en Nogales, Veracruz. Personas que viven en la zona reportaron lo ocurrido a los números de emergencia. Al lugar arribaron elementos policíacos que confirmaron la muerte de esta persona. El cuerpo del finado fue trasladado a una funeraria de la zona.